La manada últimamente ha hecho muchos desastres y casi estoy seguro de saber quién es. Ese es el chaparrillo llamado El Chuy. Y bueno, además de que se hicieron ahí y acá también pipí. Ay, popó también. Qué cochinos. Bueno, eso amigos, eso no es todo. Ya les voy a mostrar, déjenme recojo esto antes de que alguien la pise. Y se han portado muy mal, como les he estado dejando abiertos aquí para... Para que se duerman en la noche porque hace frío. Y ellos abusan, abusan de papi. Vete Camilo, voy a cerrar, que yo no entran. Eso, eso Camilo. Y miren lo que encontré tirado ahora. Y bueno, la pechera anduvieron mordisqueando, la verdad. Esta pechera estaba aquí arriba. Algunas personas me han dicho que por qué... Sandy, eso no es un juguete. Que por qué dejo las cosas a su alcance. Miren, también me robaron una... Este estaba cerrado amigos, o sea, cómo lo encontraron. No huele a nada. Lo encontraron, una bolsita de esta. Aquí está la otra parte y por acá vi la otra parte. Y bueno, ¿qué más vi que estaba tirado? Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Ay, aquí te recojo esa pipí. Miren, miren lo que me hicieron. Miren lo que me hace la manada. Miren todo lo que bajaron anoche. Anoche como que andaban muy activos. Les voy a mostrar lo que me hicieron, miren. Ya sé, no me la voy a acabar porque les voy a mostrar esto. Porque me van a decir que para qué dejo las cosas a su alcance. Pero no están a su alcance amigos, están en la mesa. Y pues nunca nadie había comido nada de esto. Pero como... Como Chuy... Pues... Pues es nuevo. No sabe qué onda. Miren todo lo que se comieron. Así me dejaron todas las medicinas que tenía aquí arriba del... Del escritorio. Estos son los ácidos grasos esenciales. Estos son el protector hepático para Albert. Ahí están las pastillas. Aquí están todas las pastillas. Las recogí. Y los sobrecitos, pues algunos están masticados. Y algunos no. Más bien lo hicieron nada más por hacer desastre. Y me habían regalado estas. Que estas fueron las que sí me dio miedo. Que me las dio un suscriptor porque su perrito ya no las está usando. Estas son para el corazón. Y encontré algunas pastillas tiradas. Aquí están las azules. Entonces... Y ya bueno, fue todo lo que recuperé. Pero esto fue todo el desastre que me hicieron anoche. Todo estaba en su cajita. Este estaba en su cajita. Este también estaba en su cajita. Que es el protector hepático. Lo tengo aquí para acordarme de dárselo a Albert. Todos los días lo tengo que dar. Y este lo tenía aquí porque me lo acababan de dar. Este también los tengo aquí arriba. Para acordarme de dárselos. Pero pues miren el desastre que me hicieron. Pero... Pues qué les digo. No lo regañé porque ya no supe quién fue. La realidad no supe quién fue. Pero estoy... 99% seguro. Que fue ese enano, mira. Este. Ese enanillo. Y pero pues no sabe lo que... No sabe lo que estoy hablando. Y no sabe que... Que me molesta. Porque no lo regañé. Porque no supe quién fue realmente. ¿Cómo ves Camilo? Lo que sí es que vi que... Ay, qué bonita claro que estoy jugando. Ay, estás jugando chiquita. Ay, qué linda. Y lo que sí vi es que Vítor traía ayer el ratón. El ratón. Este lo traía. Oí que están mordisqueándolo. Y dije, pues, ¿qué traes? Y era ese enano. Pero él no lo baja. Él no lo baja de aquí. Aquí estaba. El que lo va a haber bajado es otro. Aquel. Y este le dije, no, pues yo también juego. Que ya lo bajaron. Pero bueno, esas son las travesuras que me hicieron hoy la manada. Y es parte del show. Detener a tantos perritos. Es parte de... De... Pues es parte de la rehabilitación. El juego es parte de la rehabilitación. El problema es que no se hagan daño, pues, con las pastillas. De verdad, es el problema. Eso es lo que sí me da miedo. Y bueno, el protector hepático de Albert. Lo voy a tener que conseguir otra... Otro recipiente. Y estas definitivamente yo creo que las voy a tirar. Pero las voy a tirar en el bote de afuera. Es que te digo, son para el corazón. Y son pastillas caras. Aquí están las otras. No sé cómo me las dieron. Ya estaban empezadas. Pero no sé si faltan o no. Aquí hay una que otra. Ay, ay, ay. Ay, estos perritos tan traviesitos. Ay, esos perritos tan traviesillos. ¿Quién es el más traviesado de la casa, Vitor? ¿Quién es? Yo. Ándele. Una mordida. Que te hagan buena tarde. Bye.